Bienvenidos a todos y todas a este programa Vamos a Conversar. Soy Carmen Julia Fajardo y les damos la bienvenida al profesor Sammy, a la profesora Echenique, a la profesora Fabio, integrantes del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales recientemente juramentados. El día de hoy vamos a hablar sobre ética en educación superior. Bueno, como ustedes y los demás que lo están viendo saben que en la universidad, en el artículo de la ley orgánica se nos dice que la formación de profesionales debe tener un alto nivel académico, cívico y ético, fomentar y difundir la identidad. Contribuir a la transformación de la sociedad hondureña al desarrollo sostenible de Honduras. Así que el día de hoy, este es el tema que abordaremos, ¿verdad? Debemos mencionar que la ética es una responsabilidad personal, ciudadana y profesional y su formación debe estar en todos los niveles educativos, en especial en el universitario, ya que los educandos están a un paso de ser actores sociales quienes pueden propiciar cambio en su realidad y en la realidad de nuestro país. Profesor Sammy, empezaríamos con usted para que empecemos a conversar, ¿verdad? Una reflexión sobre el programa Lo Esencial de la Reforma, que resume todo ese pensamiento y ese deseo del sistema educativo universitario en la Cuarta Reforma. Muy bien, muchísimas gracias, estimada decana. Realmente es un honor poder participar en un programa como este, en el cual se trata un tema tan esencial y fundamental para los tiempos que vivimos en el país, ¿verdad? Como es la ética. La universidad, dentro de su papel, tiene tres funciones sumamente importantes. Una de ellas es la docencia, la otra es la investigación y la otra es la vinculación universidad-sociedad. Dentro de la función docente, la universidad tiene un papel sumamente importante, que es la formación de ciudadanos con un alto valor para desarrollar sus diferentes especialidades profesionales en el campo laboral. Es así como la universidad en los últimos años, a partir de la Cuarta Reforma, ha definido que estos tres aspectos se consoliden en cuatro vertientes que son sumamente importantes, ¿verdad? Dentro de la primera vertiente está la parte cultural, que es la identidad nacional. La segunda, que es la parte política, que es la participación ciudadana en la vida política del país, la toma de decisiones y cómo incide el ser humano en la vida política del país. La tercera es la económica, que es sumamente fundamental porque el profesional que sale de las aulas universitarias pasa a formar parte del campo laboral. Y el último es la parte ética, que es la parte fundamental en función del papel como ciudadanos, participantes de la sociedad, y esto a la vez también nos permite a nosotros desarrollarnos profesionalmente como valores y cultura principalmente de aspectos de solidaridad y comprensión hacia nuestros congéneros. Es así como la universidad entró en un proceso bastante significativo, según lo que dice esta Cuarta Reforma, para que hubiese una transformación total de la universidad, y esa transformación total implica que la universidad también va a tener una parte de crítica frente a la sociedad, una parte de responsabilidad de hacer ver a quienes toman decisiones cuando las acciones son correctas y cuando no. Y ese papel le corresponde a los profesionales que la universidad tiene como responsabilidad formar. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que la ética no solo es en el nivel de educación universitaria, ¿verdad?, sino que en la vida, en la vida cotidiana, y pues un rol de la ética, llámese eje transversal, llámese eje valor, ¿verdad?, es erradicar la ignorancia y fomentar los valores, tener ideas claras, concisas, ¿verdad?, sin perjudicar a nadie más. La ética consiste en mejorar como persona, actuar con responsabilidad, buscar mayor beneficio mutuo entre uno y los demás que nos rodea. En ese sentido, la universidad tiene ese rol fundamental para contribuir, sobre todo en este caso, con nuestra sociedad y en nuestro país. En ese sentido, profesor Fabio, haciendo la conexión de lo que nos habló profesor Sammy sobre lo esencial de la reforma, también se nos habla de la ética como un eje transversal en la universidad. Así es. Yo quiero retomar un concepto muy fundamental que el profesor Sammy nos acaba de declarar, y es que el corazón de toda esa reforma es que un estudiante que ingresa a la universidad con la ambición de convertirse en un profesional, tiene que convertirse en la mejor persona posible a nivel individual y a nivel colectivo. Y eso no va a suceder, a pesar de que sabemos, los psicólogos, que los que vienen a la universidad ya vienen con su propio sistema de valores, traído desde casa, pero eso no le quita a la universidad, oígase bien, la responsabilidad de introducir en todo ese eje transversal, en convertir la ética en un eje fundamental de nuestra docencia. Y el profesor Sammy hablaba de algo bien interesante, que son esos cuatro pilares que alimentan precisamente la transformación de calcular individuo. Aquí no solo pueden entrar estudiantes que vengan a recibir inconocimiento, porque conocimiento sin ser persona no sirve de nada. Estamos consolidando mercenarios que van a ir a la sociedad a hacer bien su trabajo, pero de forma mercenaria, sin darle nada a cambio al país. Y ahí, a mí hay algo que me atrae mucho de esta cuarta reforma enfocada en la ética. Y es el hecho que, al final, ¿para qué queremos nosotros estudiantes acá? Y solo hay una respuesta conectada con lo que el profesor Sammy dice, y es tener agentes de cambio, tener estudiantes que transformen la realidad a la cual regresan. Porque si solo estamos devolviendo estudiantes que van a ser productivos en una empresa privada, productivos en un sector social. Entonces, nuestro eje vinculante de la ética pierde todo sentido. Y ese es el gran reto que, como docentes, también asumimos, en traducir este eje, este eje fundamental de la ética en la universidad. Porque tenemos que asegurarnos, tenemos que garantizar que todo lo que nosotros hacemos como docente en la función, docente en investigación, en la vinculación, tenga el sentido de decirle a este estudiante, sea consciente que usted tiene que ser un agente de cambio, que tiene que ser un agente que vaya a transformar. Como dice el profesor, desde un punto de vista cultural, puede ser ir a ser agente de cambio desde un punto de vista política. Cuando sabemos que la política aquí nuestra, la política nuestra está pero colapsada de actos de corrupción. Entonces, es ahí donde nuestras nuevas generaciones tienen que ingresar, desde el punto de vista económico, científico. Entonces, si como institución nosotros abrazamos, y es ahí donde tiene que, yo pienso también, agregando un punto ahí, es que no se nos tiene que evaluar a los docentes solamente desde la perspectiva de un cumplimiento de un sílabo. Porque un cumplimiento académico cualquiera lo puede dar, y lo puedo garantizar que con altos estándares, con buena planificación, con buena transmisión docente, pero yo creo que también nos estamos quedando cortos a nivel docente con el alcance de la ética. En eso, profesor Fabio, por ejemplo, cuando hablamos de ese conocimiento técnico, científico, dentro de nuestras disciplinas, o sea, si nos conformamos a hacer esa transmisión de conocimiento de nuestra disciplina, ahí hay un problema que no lo podemos negar. Hay cientistas, por ejemplo, hábleselo de las ciencias duras, matemáticas, que creen que no tienen nada que decir desde el punto de vista de la ética como humanista, ¿verdad? Porque aparentemente entienden la ética solo de no hacer plagio. Ajá, correcto. Pero no ven esa línea como usted lo está planteando de la ética como ese eje. Y fíjese que, retomando ese punto suyo, decana, yo creo que es una visión muy cortoplacista ver la ética solo desde la perspectiva, por ejemplo, de un investigador que trae a una confusión. Porque es cierto, es parte de la ética que un investigador le enseña a su estudiante a no plagiar. Pero no ese es el sentido de la ética como lo ha impulsado la Cuarta Reforma. Porque la Cuarta Reforma lo que está impulsando, ¿qué es? Es un mejor profesional, un mejor ser humano. Y un mejor ser humano es a través de una visión más integral. Porque, perfecto, vamos a tener gente con comportamientos éticos. Está muy bien. Pero la ética va más allá de un simple comportamiento. Porque alguien puede comportarse perfectamente, ¿verdad? Aquí en las aulas, pero afuera, ¿verdad? Es donde vamos a ver la realidad transformadora de lo que ha sido un profesional. A mí me llamó mucho la atención al inicio de ese documento de lo esencial de la Reforma. Es ese principio. Lo esencial, y hasta está en negrías, lo esencial de la Reforma es tener mejores profesionales a nivel individual y a nivel colectivo. Colectivo, sí. Correcto. ¿Sami? Sí, realmente es la formación integral del individuo. El individuo con competencias profesionales, pero esas competencias profesionales que sean puestas a la orden de una sociedad que demanda realmente funciones muy bien desempeñadas, como decía el profesor Fabio, como dice el profesor Fabio, pero también un funcionario, un empleado comprometido con la honradez, con el respeto, con el trato hacia sus compañeros, hacia las personas con las que interactúa, ¿verdad? Porque no podemos desconocer que la universidad da las competencias profesionales, pero también está comprometida a formar esos valores que, como bien lo decía también el profesor Fabio, traemos ya un cúmulo que nos fue dado en la casa, que nos fue transmitido dentro de la familia, que es la moral, ¿verdad? Y que la moral se convierte posteriormente, cuando ya interactuamos en sociedad, se convierte en la ética, que es la ética, es cómo yo me comporto frente a los demás, ¿verdad? Cómo me comporto frente a la sociedad. Entonces, tener esas competencias profesionales y esas competencias humanísticas me permite a mí ser un individuo integral que conoce, entiende y respeta con quienes interactúa, ¿verdad? Y que sabe que la función que yo desempeño es importante para el desarrollo económico y social del país, pero que también hay una persona que está implícita ahí, a la cual yo también me debo como funcionario, como empleado de una organización, y que por lo tanto ese trato debe ser en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Es un trato completo, un trato integral como ser humano. Con esto que me están mencionando, me viene ahorita un recuerdo de cuando en el pasado nos hablaban de la educación formal, el papel de la educación formal, el papel de la educación informal y la no formal, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si usted contribuye a sus valores con sus hijos, con sus padres, a usted? Pero, ¿qué pasa cuando esa persona, ese individuo, pasa por la calle, pasa por el mercado? Entonces, no sé si tenemos algo ahí, Yaren, algún comentario sobre eso. Realmente, sumando a los aportes del licenciado Fabio, del licenciado Sami, la ética también lo que pretende es responder a las necesidades de nuestro país, ¿no? Donde estamos en un país que no es de mentir, pero hay mucha corrupción, ¿no? ¿Y quiénes son los profesionales? ¿De dónde salieron? Tal vez de una casa donde tal vez era todo la parte educativa, la educación formal. Y lo que pretende la universidad es tratar de integrar este componente, que es un reto realmente, porque como lo hablaba el máster Fabio, ya las personas vienen, ya un joven que está en la universidad viene con una personalidad, con una familia, y aquí nosotros somos los docentes, ¿no? Y aquí nuestro rol también es no solamente ver a los estudiantes como objetos, sino como sujetos, ¿no? Donde el docente no solo venga a impartir un sílabo, sino que sea un facilitador, y más allá un ejemplo, ¿no? Que lo que hacen generalmente los padres en casa. ¿Cómo nos comunicamos con esos estudiantes en ese momento cuando trae todo ese cúmulo de valores en su casa, aprendizajes a veces no correctos en el camino, ¿verdad? En el barrio, ¿verdad? Yo creo que la respuesta a esa pregunta, decana, está en lo que el profesor Sammy plantea desde el inicio, en la misma cuarta reforma, en realmente que la universidad ostente y practique, sobre todo, el elemento de la vinculación. Porque la vinculación práctica, llevar a un estudiante a ver la realidad, y no solo observar y ver la realidad como un elemento práctico de una asignatura, como dice Jeremy, sino a interactuar con esa realidad. Pienso yo que ahí es donde nosotros podríamos encontrar la manera de fortalecer este eje. Porque, obviamente, si un estudiante solo se queda dentro de las aulas, el peligro que corremos es que solo sea receptáculo de conocimiento, pero no un receptáculo de la experiencia que lo va a acercar a entender y aproximarse a esa realidad. Obviamente, y aquí, y vuelvo al comentario que usted hacía, por ejemplo, del ejemplo de la matemática, que podrían surgir comentarios de decir, pero es que en mi asignatura no se puede, no les veo yo como, no es como que yo estuviera en trabajo social, por ejemplo, en psicología, y que hay proyectos de vinculación, pero es que es ahí donde está nuestro reto docente, encontrar la manera de vincularnos con este eje, o sea, encontrar la conexión y que nuestros estudiantes estén conectados con esas realidades, porque si solo los conectamos con el conocimiento, claro que sí, los vamos a potenciar desde el punto de vista intelectual, con saberes, con saberes prácticos, pero el problema no es ese, el problema es cómo va a usar el estudiante ese conocimiento, si no tiene el eje de la ética, de, de, porque también hay que hacer un llamado aquí a entender que la ética no debe ser vista en ese corto plazo de puros comportamientos específicos, sino que, ¿hacia dónde nos lleva la ética? ¿Qué queremos hacer con un profesional ético? Al final, el, el, como decimos, el final del camino es un ciudadano comprometido con Honduras, una persona ética es un ciudadano comprometido con Honduras, así de sencillo. Yo sumándole a lo que dice el licenciado Fabio, cómo hacer para desarrollar esa ética en el salón, en el aula de clases, también creo que es importante enfocarnos en el proceso docente, estudiante, ¿no? Que a veces el modelo ha sido muy autoritario de hay que aprenderse esto y hay que hacerlo y muchas veces no se les enseña a reflexionar, a debatir, a tomar conciencia para que ellos mismos en el aula de clase identifiquen esas necesidades y no sea una cosa de aquí está, sino que esa capacidad de razonamiento que muchas veces queda ausente, ¿no? Por la teoría y la teoría. Bueno, estamos ya platicando en el modo y vamos a una pausa, ¿verdad? Seguiremos con el programa, vamos a conversar en la ética en educación superior. ¿Sabía usted que el consultorio jurídico gratuito de la UNAH es el único en Honduras que atiende temas penales? Cualquiera que sea su situación legal o de familia, usted puede solicitar asesoría profesional gratuita y de confianza en las instalaciones del consultorio jurídico gratuito, donde le daremos ayuda integral. A todos, absolutamente todos los casos legales que deba resolver, nosotros le damos un trato integral. Los servicios del consultorio jurídico se complementan con atención psicológica y de trabajo social. Por sus menores, no se preocupe, le brindamos cuidado profesional y especializado mientras usted es atendido. Para su conveniencia, contáctenos al teléfono 2257-3695 o la página web. Bueno, volvemos a conversar sobre el programa de la ética en la educación superior. Profesora Yarani, 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 Echenique, parece que el apellido se me pega más. Dice, la universidad plantea en todas sus normativas, ¿verdad?, que la ética debe estar implícito en lo que somos, hacemos y pensamos. Y lo han dicho, ¿verdad? Como profesores, estamos obligados a difundir la ética en los estudiantes según su conocimiento, experiencia y sentido, según nuestros escenarios, ¿verdad? Son sobre nuestras acciones también y cómo desarrollar, cómo hacemos para poder desarrollar o crear, influir en este escenario de los estudiantes, profesor, estudiante, este accionar de la ética y la vida universitaria. ¿Cómo crear, verdad?, todo esto que es tan necesario y que muchas veces pasa desapercibido. Realmente es una pregunta bastante amplia, se habla de tratar de institucionalizar un proceso de aprendizaje según lo que manda la norma, ¿no?, la reforma académica, donde debemos de crear condiciones pedagógicas y sociales, ¿no?, para poder responder a estas necesidades y de este punto poder lograr incluir, tanto, no solamente en la interacción del alumno-profesor, sino que incluir en nuestro currículo mucho de este contenido. Es más, se han planteado estrategias donde la comisión, la comisión de desarrollo curricular, las subcomisiones, los departamentos, inclusive los profesores, cada uno de ellos tiene acciones importantes a empezar a incluir en este tema, ¿no? y es un modelo que tiene desde varios pasos, desde empezar a hacer un diagnóstico de cómo está nuestra universidad, cuáles son las necesidades, empezar a implementar temas, ¿no?, actividades, e inclusive la reforma hasta plantea llegar más allá, crear hasta espacios de posgrado en bioética, maestría, diplomados y hacer un eje importantísimo, pero es un eje que debe ser, podría ser especializado también, pero al mismo tiempo tiene que estar en el día a día, en lo cotidiano, entonces uno de los elementos para incorporar la ética debería ser un elemento fuerte en nuestro currículo, en cada una de las carreras, en cada una de las formaciones que hay, desde las comisiones curriculares hasta el docente, ojo que al docente, habrán docentes que carecen y hay que también capacitarlos y formarlos, ¿no? y también otro, otro, porque en la universidad no solamente somos el profesor y el alumno, los procesos administrativos, ¿no? empezar a dar esa participación a los estudiantes, a la democracia, a los líderes, ¿no? y también esta parte de transparencia en todo lo que son los procesos administrativos, ¿por qué? porque vamos a ver un ejemplo de cómo manejar la transparencia, cómo manejar la ética en el mundo de afuera, es como en nuestro pequeño mundo, ¿no? desde el aula de clases hasta lo macro, ¿no? sería un... es retador, es retador, pero es... cada uno de nosotros tiene un elemento importante, un papel, cada uno de nosotros tiene un papel importante en esto. Sí, yo quisiera compartir un criterio con respecto a lo que la maestra Yarani está diciendo, y yo creo que ella acaba de decir un poco la clave de lo que puede ser realmente lograr esa vinculación práctica de la ética como un eje institucional y es la institucionalización de la misma ética, ¿por qué? porque si lo analizamos muchas veces a nivel de docencia que nos encontramos, por ejemplo, en nuestro plan de psicología tenemos una clase de ética, pero ese es el problema precisamente, que solo se ve como una clase, solo se ve como un requisito y no se ve verdaderamente como un eje. Me gustó algo que acaba de decir Yarani y es el hecho de que tenemos que asegurarnos entonces de que cada docente en su clase tiene, está obligado, debe estar comprometido a encontrar ese punto de referencia de una actividad aunque sea una actividad práctica que le lleve al estudiante a volver a reflexionar sobre la ética y esa institucionalización como ella dice de llevarlo en todos los niveles pregrado, posgrado, procesos administrativos e involucrar a la gente en todos los segmentos de la universidad y que aquí se respire la cultura de la ética es la única manera que se vuelva parte de nuestro oxígeno pero obviamente en esa institucionalización cultural pues vamos a tener que empezar a seguir dando pasos ya los hemos dado creo yo el hecho de que sea que haya un comité ético ya es otro gran paso también porque a veces nuestros estudiantes por ejemplo de posgrado si lo aplicamos a posgrado hacen sus investigaciones pero probablemente no estamos haciendo una reflexión si hemos sido éticos en ese proceso investigativo entonces ya esos pasos se dan pero hay que seguir institucionalizando si a propósito de eso que usted está hablando por ejemplo como nos guiamos en esas investigaciones queda casi como el criterio individual del profesor o del investigador y cuál es su mecanismo o cuál es su visión de la ética verdad por ejemplo ustedes todos sabemos que hay protocolos el día de hoy para trabajar esos elementos de ético hablemos que se yo de la consulta a las poblaciones donde vamos a trabajar nuestra facultad trabajamos en esencia con seres humanos con los humanos y nosotros no teníamos un comité que nos ayudara a quien someter a escrutinio nuestra investigación yo les puedo contar una anécdota nosotros un grupo de profesionales de compañías en antropología hicimos un trabajo y nos piden el aval del comité de ética en su facultad debería de ver pues no hay resulta que solo hay en biología y en ciencias médicas para que a nosotros como profesionales en ese estudio que estamos acostumbrados a hacer nos dieran el visto bueno pasó seis meses y tuvimos que someterlo al comité de ética de biología ¿por qué? porque ellos tardaron bastante en tuvimos que ir a explicar no estaba tan visible para ellos nuestro proyecto ¿verdad? y era un proyecto con UNICEF y ellos nos pedían eso entonces también es uno de los elementos que no solo por la obligatoriedad o por la necesidad o por el interés de cada uno de nosotros que instalamos la comité de ética que son ustedes tres y el profesor Jorge Amaya y la profesora Silvia González que realmente que realmente aportando a eso surge el término de lo que es bioética la bioética y la bioética surge como un elemento de humanizar lo que son las investigaciones científicas donde interactuamos con el ser humano porque como seres humanos nosotros podemos hacer el bien pero también perjudicar perjudicar todas esas investigaciones que se hicieron por años en los campos de concentración que se encontraron muchas cosas realmente fueron un obstáculo completamente enorme contraproducente con lo que ahora nosotros conocemos como la bioética y nosotros partiendo de la facultad de ciencias sociales donde hacemos investigación y hacemos investigación con el ser humano es importantísimo contar con estos cuatro principios de la bioética que son el principio de la beneficiencia ayudar a la persona de la no maleficiencia tratar de no hacerle daño a la persona de la justicia y de respeto y de respeto y de la equidad que todos tengan derecho a esto y entonces ahí es donde empiezan muchos conflictos con todo esto pero el poder tener la autorización de un comité de ética era necesario en todas las universidades en todos los lugares donde se hace ciencia se pide ese aval el respaldo para cuidar del ser humano porque de verdad podemos hacer el bien pero también podemos dañar a la otra persona yo les lanzo como desde la decanatura a ustedes como comité y a los otros dos integrantes de ese comité que hagamos influencia en nuestra universidad que no se quede a nivel de facultad porque incidencia más bien verdad porque yo no sé si ustedes han oído los diversos proyectos que se manejan a nivel de la universidad de otras facultades y yo he tenido la oportunidad de decirle no lo que ustedes creen que es bien que le están haciendo a esta comunidad no es así verdad o sea la comunidad tiene que participar la comunidad tiene que decir lo que quiere háblese de un proyecto X de infraestructura que usted cree que con esa infraestructura va a mejorar esa comunidad y usted sabe si esa comunidad quiere ese proyecto entonces yo creo que ese gran reto también tienen que analizar hasta donde hasta donde es ese aspecto que nosotros podríamos identificar como un beneficio a ellos les resulta realmente positivo porque puede ser que lleguemos o se llegue con esas investigaciones y se trastorne sus aspectos culturales sus aspectos familiares sus aspectos en cuanto a los valores que ellos han preservado han conservado por año entonces eso es importantísimo y es ahí donde la universidad indica que todas las mallas curriculares tienen este como un requisito pero más allá del requisito así como lo dice el documento de lo esencial es que el individuo viva como piensa viva como es como yo me siento frente a las actuaciones de otro entonces yo en ese momento me reflejo a mí mismo y digo como yo me debo proyectar hacia los demás también porque hemos visto en Honduras hemos visto que hemos tenido profesionales sumamente capacitados en las áreas de su competencia pero han sido escasísimos de valores morales de valores éticos y son personas en las cuales no hay distingo de profesiones como ustedes lo decían no solo es un aspecto que probablemente nuestra facultad ha tomado sumamente importante y relevante y lo alinea con estos importantes documentos que se crearon con la cuarta reforma pero que son fundamentales para todas las carreras ya vemos que han habido médicos en los aspectos de corrupción en el país que han sido gente de renombre hemos visto abogados hemos visto cualquier otro tipo de profesionales que han dejado muchas veces la formación integral que debieron haber tenido en sus hogares y en la universidad lo han dejado realmente por el suelo ha sido escaso o no tuvieron realmente la penetración de esos valores que debieron haber cimentado en su formación universitaria yo solo me gustaría resumir en dos pensamientos en relación con lo que tanto Yarin como por eso Sammy está diciendo y número uno esto lo decía David MacLillan un gran psicólogo el conocimiento y la inteligencia no son suficientes como criterio para definir el éxito de una persona y en segundo lugar podemos tener profesionales cargados de las mejores intenciones pero sin ética esas intenciones pueden perder su rumbo no es en estos tiempos mucho más difícil ¿verdad? aparentemente con este reto de la educación híbrida esto que nos lanzaron sin sin paracaídas ¿verdad? de presencial a lo virtual y hágase ¿verdad? hágase porque se tiene que hacer ahora estamos con un proceso educativo un poco más difícil a mi criterio imagino que lo compartimos que estamos ahí solo viendo cajitas negras ¿verdad? y nosotros tratando de motivar entonces este momento y parecidamente según nuestra tendencia la educación híbrida se queda ¿verdad? y realmente tocando ese tema y no por querer crear controversia aquí es donde se ha atacado uno de los principios de tener el acceso la equidad porque hemos tenido alumnos que se han tenido que retirar o que no pueden conectarse porque no tienen internet porque no tienen la computadora y realmente lastimosamente han reprobado o han dejado las clases ¿no? y este principio sobrepasa a la escuela sobrepasa a la institución a la universidad del país ¿no? pero es algo que se está viendo que la ética está en todos lados sumando lo que decía el licenciado Sammy que no quiero que se me vaya en la parte del profesionalismo no solamente la bioética en que las investigaciones se cumplan y que no se sino que formar un profesional que trabaja con el ser humano inclusive un arquitecto pero que que tenga una visión de hacer lo mejor posible por el trabajo de de ay hoy no tengo ganas o falsificar cosas o los o los profesionales que trabajan con los seres humanos en mi caso yo soy psicóloga clínica y a mis alumnos les digo ustedes tienen que leer investigar para no dar el tratamiento que ustedes crean que es el mejor sino que que dice la ciencia que es el más eficaz que realmente va a ayudar a una persona y por lo menos en lo que es mi disciplina me encuentro afuera con mucha gente charlatana que no tiene ética o que realmente no se formó y tal vez con un título se quedaron sin la especialización para hacer procesos terapéuticos y más bien abren heridas que no pueden sanar y dañan a las personas y tanto los médicos cuántos médicos no han sido ahorita más bien por mal manejo por mal manejo de lo que conocen o no entonces la ética tiene que ir en cada una de las profesiones dando otro ejemplo de lo importante que es bueno tenemos que ir a una pausa volvemos al conversatorio sobre ética en educación superior ¿sabía usted que el consultorio jurídico gratuito de la UNAH es el único en Honduras que atiende temas penales? cualquiera que sea su situación legal o de familia usted puede solicitar asesoría profesional gratuita y de confianza en las instalaciones del consultorio jurídico gratuito donde le daremos ayuda integral a todos absolutamente todos los casos legales que deba resolver nosotros le damos un trato integral los servicios del consultorio jurídico se complementan con atención psicológica y de trabajo social por sus menores no se preocupe le brindamos cuidado profesional y especializado mientras usted es atendido para su conveniencia contáctenos al teléfono 22573695 o la página web estamos otra vez en el programa conversamos verdad profesor Sammy la profesora Yarani el profesor Fabio continuamos con nuestro programa que se está transmitiendo a través de la UTV de este canal de la universidad profesor Sammy tenemos este ética construcción de ciudadanía es uno de los elementos que nos dan aquí en la universidad y que está alineado forma parte de lo esencial de la reforma entonces así genéricamente como ayuda la ética a esa construcción de esta ciudadanía definitivamente la ética es fundamental en la construcción de la ciudadanía por esos vínculos que decíamos que tenemos en todos los aspectos del desempeño del ser humano el ser humano desde la familia el ser humano como profesional el ser humano como integrante de la sociedad entonces la construcción de la ciudadanía va en función del buen desempeño que se tenga en todos esos ámbitos construir ciudadanía es respetar conocer entender qué es lo bueno qué es lo correcto que yo debo hacer para beneficiarnos a todos entonces esa es la verdadera construcción de ciudadanía y hacia dónde se enfoca la construcción de ciudadanía la ciudadanía es parte del respeto que todos nos merecemos del respeto que todos nos tenemos y no en el sentido del saludo de la de la de las situaciones en cómo yo me comporto sino el respeto que yo tengo en no accionar en no tener situaciones que perjudiquen a otro aun cuando esta persona no me esté viendo aun cuando esta persona no esté presente entonces yo respete el espacio que esa persona tiene y cómo esa persona se sentiría afectada con una actuación que no sea correcta de mi parte entonces eso lo que como funcionarios públicos como como profesionales como individuos en qué momento yo aunque alguien no esté presente aunque alguien no esté conmigo yo estoy faltándole a esa persona entonces al tener un comportamiento correcto yo construyo ciudadanía porque le doy a entender a esa persona que yo respeto sus espacios respeto sus derechos respeto sus valores y esa persona también se siente comprometida a que en algún momento tiene que haber reciprocidad en esas acciones entonces eso es lo importante que entendamos cuando se dice construir ciudadanía es realmente sentar las bases para que todos tengamos las mismas situaciones la misma igualdad para que todos estemos en consonancia con lo que realmente el país está demandando que todos seamos iguales ante la ley que todos seamos personas sujetas a derechos y obligaciones entonces eso es lo importante que debemos tener presente para construir ciudadanía profesor Fabio ahí va implícito el respeto a la diferencia es correcto yo creo que el respeto a la diferencia desde un enfoque de diversidad que es parte esencial también del pluralismo que nuestra máxima casa de estudios siempre se ha connotado hay que de alguna forma hemos sido modelo institucional de pluralismo y de diversidad es construcción también de ciudadanía fíjese que yo quiero traer a connotación y no sé si será esto una anécdota pero qué lástima que muchas veces la gente manifiesta ciudadanía no en su país de origen sino en países de fuera la gente se porta bien como ciudadano en otros países respeta las leyes de tránsito respeta las leyes más ciudadanos pero aquí estando en nuestro país no vemos esos comportamientos ciudadanos algo que me gustó mucho del profesor Samy y es eso es que la ética tiene que llevarnos a un comportamiento ciudadano que lo podamos ver en la realidad y algo que también conecto con ese comportamiento ciudadano y que usted lo traía a colación con Yarani es el hecho de que estamos ante un reto de una nueva forma docente que es la virtualidad y es ahí donde nosotros vemos el comportamiento ciudadano de nuestros estudiantes deberían hacer de ellos por ejemplo en la mayoría de las situaciones y más allá de los contextos que viven nuestros estudiantes de no tener esas oportunidades de buenos accesos a internet etcétera pero hay comportamientos ciudadanos que se esperan de ellos así como se espera de mí se espera el estudiante y es ahí donde uno puede ver yo hago la reflexión de entonces qué tipo de profesional estamos construyendo cuando un estudiante se escuda en tener la cámara apagada como un ejemplo porque no son todos y uno no saber si está ahí o no está ahí verdaderamente pero el comportamiento ciudadano que deberíamos construir la ciudadanía que deberíamos construir es que no tendríamos ni que hacernos esa pregunta con nuestros estudiantes no la deberíamos hacer entonces estamos ante esa realidad ante ese reto de construcción ciudadana partiendo precisamente de lo que hemos venido hablando de gestionar la ética más allá creo yo como un simple recurso didáctico de una asignatura sino como usted mismo lo dijo como una forma de vida como una cultura que se respira aquí en la universidad y creo que es importante también el reto es empezar por uno mismo empezar por el propio docente el que está enfrente como como predica de un ejemplo no va a seguir para las personas que nos están viendo que me imagino que también hay personas que no son de la universidad que también es lo que venimos hablando les haga ruido y se pregunten si realmente cómo está su ética cómo están sus valores cómo está su amor por el país la identidad que construimos que es un tema que no solamente es puramente educativo sino que va más allá y es importante el analizarlo y replantearlo hoy que lo estamos platicando a mí se me vienen miles de pensamientos de miles de situaciones que tienen que ver con eso por eso el eje es tan importante y tiene que estar en todos los procesos la ética está muy relacionada con la construcción de identidad la identidad individual y la identidad colectiva o la local o la nacional si en un caso se quiere llamar identidad no solo es identificarnos con los símbolos de los patrios identidad va más allá ese modo de vida ¿verdad? ¿y qué implica en ese modo de vida? la ética ¿verdad? entonces yo recuerdo que hace un par de años hubo el impulso de construir una maestría en bioética y se quedó en un proyecto ¿ustedes creen que es importante necesario oportuno hacer parte de ustedes que son de posgrado ¿verdad? que son coordinadores de maestría ¿es importante una maestría en bioética? ¿o es oportuna más bien la palabra? la verdad es que completamente necesaria necesaria necesitamos seguir fortaleciendo este tema de diferentes formas ¿no? y la especialización y las fuentes de investigación y de renovación de conocimientos son indispensables y lo plantea el plan de acción de la universidad está planteado en la forma de llegar a una oferta de posgrado no solo quedarnos con lo básico claro es un reto también ¿no? y como el país tiene tantas necesidades a veces pasa desapercibida esta se los voy a mandar se los voy a mandar porque si hay un intento y hay un intento de construcción en el Valle de Sula precisamente y estoy enterada porque nos permitieron ayudar un poco a esa construcción pero se quedó con la de la pandemia quedó sería bueno que dentro de este comité también tuviéramos ese documento ¿verdad? para discusión entonces seguimos con el programa hablando de ética en la educación superior y ya hablar desde su campo bueno aquí tenemos dos psicólogos y un periodista periodista economista un comunicador entonces desde su campo digamos esta crisis ya lo hemos dicho ¿verdad? pero enfrenta nuestra sociedad enfrenta una crisis podríamos aventarnos a decir que si trabajamos duro en ese reconocimiento de la institucionalidad de la ética podríamos dentro de nuestras disciplinas ayudarnos con la construcción si yo pienso que si es un reto grande como decía el profesor Sammy anteriormente pero la cuestión es que tenemos que comenzar en algún punto podemos haber estado logrando ciertas cosas en relación con la ética y de repente son estrategias más aisladas ¿verdad? pero si no son parte de una institucionalización de una práctica no solo académica sino de una práctica de forma de vida creo yo que vamos a tardar un poco más vamos a tardar un poco más creo que estos espacios de reflexión deben llevar también a evaluar y a reflexionar institucionalmente o sea ¿es la ética una estrategia institucional? o sea ¿se manifiesta como una estrategia institucional o solo se manifiesta como una estrategia a ciertos ámbitos? porque si solo es de ciertos ámbitos entonces pues es como que le quitáramos una pata a un banco ¿verdad? de cuatro patas y nos quedamos solo con tres o nos quedamos solo con dos y nos quedamos tambaleando yo creo que cualquier proceso de construir ciudadanía a través de la ética en nuestro universo de la universidad y servir nosotros de modelo tiene que pasar por entender que esto debe ser una estrategia institucional desde las más altas autoridades hasta los más bajos niveles y que caiga en cascada y que se vea en cascada como decía la maestra Yarení no solo a nivel académico a nivel administrativo también somos éticos a nivel administrativo somos transparentes con nuestra ética en los procesos administrativos en cualquier proceso que la universidad se vea envuelto debería precisamente visualizarse de esa manera generamos el diálogo la comunicación la discusión también que en lo que en lo que es la ética también el desarrollo de esto es generar esos espacios donde donde la transparencia sea lo primordial y se den se le dé la voz a cada uno de los integrantes también como para poder trabajar eso que usted dice el diálogo permanente construye el diálogo permanente evita conflictos el diálogo permanente da conocimiento entonces si yo creo que debía ser una propuesta de nosotros verdad prácticamente o no propuesta no que hacer sentido a los demás que estamos alguien nos decía ayer si la universidad tiene tanta normativa y cuál es la tristeza muchos de nosotros no la conocemos cree que es una responsabilidad del funcionario de la autoridad y muchos docentes administrativos solo conocen su huequito su pedacito que les corresponde y hay normas yo le digo le aseguro que muchos no hemos leído esto o no lo han leído o lo esencial de la reforma también que es tan tan es como el nombre encierra como usted dijo el nombre encierra no sé si totalmente lo que usted dice es lo correcto el construir la sociedad en sí va más allá de realmente cuál es mi función sino que cómo yo me puedo involucrar también en la función que otros desarrollan porque lo que usted decía hace un momento la universidad tiene una serie de leyes una serie de reglamentos que probablemente sea imposible para todos conocerlos pero que esos reglamentos en alguna medida en alguna forma están implícitos para todos porque la universidad es un todo la universidad es un conjunto de dependencias un conjunto de facultades un conjunto de unidades académicas que permiten el desarrollo de la institución como tal y el desarrollo de la institución como tal se refleja en el aporte que se hace a la sociedad en el aporte que se da a la sociedad ofreciendo profesionales con competencias en el campo de su aplicación pero también con competencias que permitan humanizarse frente a los demás eso yo creo que es importante usted nos consultaba desde nuestros campos de acción nuestros campos de formación definitivamente estamos obligados a no solo creemos sino que estamos obligados a que los profesionales que nosotros formemos tengan ese elemento fundamental del que hemos estado hablando en este día de ese elemento fundamental que nos haga comprender que nos haga visionar de que hay mejores oportunidades para el país y que hay mejores oportunidades para todos de manera implícita específicamente lo que a mí me corresponde tanto en comunicaciones como en políticas públicas es fundamental realmente porque las políticas públicas van orientadas al beneficio de todos al beneficio de toda la sociedad al beneficio de todos los hondureños y en el área de las comunicaciones las comunicaciones son esenciales la mayoría del mundo no puede moverse si no existen las comunicaciones entonces es ahí donde vemos la necesidad de que también los valores éticos esté implícito en cada una de estas funciones precisamente en ese que usted estaba mencionando lo ético en la comunicación un mal mensaje es peor que nada de mensaje y si esos mensajes no van correctamente con ética provoca más daño en una sociedad en lo que es la salud mental también en la disciplina en lo que es la psicología ahora con todo eso la pandemia como se ha hecho ese boom de la salud mental como está afectada cada vez más es necesario crear espacios de un buen de una buena calidad de servicios pero también de un acceso volviendo a ese elemento equitativo justo de nuestra sociedad que también ahí tenemos grandes desafíos y creo que como universidad lo estamos haciendo desde la carrera de psicología y también de posgrado ofrecer servicios de atención para las personas que realmente no pueden acceder de una manera de una manera privada donde podemos vincular y trabajar y fortalecer nuestra disciplina en sí me parece importante universitario con responsabilidad social en nuestra sociedad ya tenemos que ir terminando verdad todo un principio y un fin en los programas en televisión más o sea no sé si quieren dejar un mensaje transmitir porque nos van a ver muchas personas verdad y que queremos dejar con por qué estamos contentos ser parte de este comité o algo de expectativa desde su punto de vista para terminar de acuerdo si realmente es meritorio indicar verdad que esta iniciativa que ha tenido la facultad de impulsar este comité en principio por toda esta base que da las ciencias sociales verdad a todos los campos de estudio en el que le competen entonces lo vemos como sumamente importante lo vemos como realmente una necesidad que ha venido marcándose continuamente en los últimos años una necesidad que ha sido realmente reflejada de que la sociedad en alguna medida está carente de valores éticos y que es necesario retomarlos impulsarlos y lo veo como algo sumamente positivo y el compromiso que existe ahora de parte nuestra de que estas acciones puedan tener realmente al final beneficios positivos que ya se vaya haciendo más allá de la incidencia que se tiene ahora que se siga fortaleciendo y se siga trabajando de manera continua de manera permanente en estos temas yo pienso que el comité de ética somos todos no solo nosotros cinco y es importante recalcarlo es importante saber que cada uno de los actores de la universidad tenemos una responsabilidad nosotros como docentes es una responsabilidad enorme saber que estamos formando profesionales que depende mucho de nuestra enseñanza cómo nos comunicamos cómo somos transparentes cómo fomentamos esa ética esos valores en la clase vamos a lograr que estos alumnos desarrollen esto y sean excelentes profesionales entonces tanto para los docentes como para los estudiantes para el personal administrativo hasta para los padres de familia que tal vez ya están en casa es un tema y la reflexión o la invitación sería cómo estoy manejando este tema que puedo contribuir desde donde estoy desde mi sitio mi reflexión en relación con esta oportunidad que tenemos y este reto del comité de ética de la facultad nuestra de ciencias sociales creo yo que va enfocada en que nosotros podamos hacer un aporte como gestores y agentes de cambio creo yo que nosotros no somos el comité ética el receptáculo de la ética de toda la facultad pero sí creo yo que la facultad asume un muy buen compromiso ¿para qué? para declarar y manifestar que la ética es un eje importante para la facultad y si nosotros podemos servir de modelo a otras facultades para impulsar también sus comités de ética y para volver a repensar la importancia de institucionalizar y vivir con una cultura ética creo yo que la facultad ha dado el mejor de los pasos posibles comparto comparto eso y ese es el interés ¿verdad? y es hacia eso que queremos el sueño ¿verdad? y que dejar una huella por este paso de la universidad bueno damos por finalizado nuestra conversación del día de hoy con un tema tan importante ¿verdad? como es ética en educación superior las últimas palabras que nos dijo el profesor Fabio es el impulso es el sueño es el propósito de la facultad de ciencias sociales de hacer este tipo de contribución entonces terminamos con el programa vamos a conversar ética de educación superior la salud Gracias por ver el video.